Por un mes, ahora este año, este próximo año, en el mes de febrero, vuelvo para Japón. Y realmente, para mí, ha sido una época de satisfacción, porque en ese tiempo conocí países que yo no esperaba conocer. Le canté a personas que no sabían nada de español, pero que les gustaban las canciones por su melodía, y la utilizaba, utilizaba los discos para aprender el español, ponían los discos para escuchar la canción y poder practicar el español. Quiero decirles que en ese tiempo, pues, he tenido muchas satisfacciones, estoy casado, tengo siete hijos, casado ya, tengo ocho nietos. Quiero dedicar esta canción a mi último nieto, que se llama, bueno, casi todos los varones se llaman igual que yo, Yolantoni, que mi mujer me puso el nombre con toditos con J, hasta las niñas empiezan con J. La primera se llama Janelle, la otra se llama Yana, la otra se llama Joanne, la otra se llama Jacqueline, la otra se llama Jean Marie. Todito con J, la única que no tiene J en casa, es mi mujer, pero es la más adornada. Hasta los nietos empiezan con J, el último que nació, se llama Johnny Antonio, y le quiero dedicar esta canción para que vaya grabada ahí en la televisión, para mi chuli chuti, Johnny Antonio. Y quiero decirle también que yo entre canción y canción le hago un chistecito, le voy a hacer un chiste nuevo que me aprendí por allá en México el mes pasado que estuve allá grabando. Resulta que viene una loca y le pregunta a la otra, le dice, oye, ven acá, ¿qué hora es? La otra loca le dice, diez para las dos. Y la otra loca le dice, ay, qué bueno, cinco para ti y cinco para mí. Son chistes de loca. Miren, viene este señor y vio al niño, un niñito así, jugando con muñecas. Y le dice, oiga, ¿qué está jugando usted con muñecas? Usted es varón, está supuesto a jugar con cosas de hierro, cosas de metal, cosas duras. Y el nene hace así y le dice, ay, papi, pues cómprame una plancha eléctrica y un sartén. Bueno, aquí viene una canción que graba con los panchos, presentimiento. La canción que graba con los panchos, presentimiento. Llegaste en el momento en que te esperaba, como sorpresa lunar cuando te hallé. Llegaste en el momento en que te esperaba, como sorpresa lunar cuando te esperaba. Llegaste en el momento en que te esperaba, como sorpresa lunar cuando te hallé. Llegaste en el momento en que te esperaba, como sorpresa lunar cuando te hallé. Llegaste en el momento en que te esperaba, como sorpresa lunar cuando te hallé. Llegaste en el momento en que te esperaba, como sorpresa lunar cuando te hallé. Llegaste en el momento en que te hallé. El día en que cruzaste por mi camino Todo el perdimiento me hallo apagado El día en que cruzaste por mi camino El día en que cruzaste por mi camino ¡No! ¡No! La voz, no de Puerto Rico, sino de esposo de Latinoamérica, Charly Albino. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido amigo. Oiga, esto ocurrió en la iglesia. Estaba el padre dando la misa y entonces cuando estaba dando la misa ve un billete de 20 pesos en el piso. Miró para todos lados así y le puso el zapato encima, billetes de 20 pesos. Y un tipo que estaba ya sentado entre los feligreses lo vio y le hace al padre, le dice... Y el padre le hace... Y el padre sigue hablando y le dice al padre... Y el padre le hace... Bueno, termina el padre de dar la misa y se va para allá en la oficina y el tipo se le va detrás al padre y le dice... Padre, aquí estoy. Yo era el que le hacía a usted así para que me diera la mitad del billete de 20 pesos. Y usted me hacía así. ¿Por qué usted me hacía así? Y el padre le dice... Mijito, yo te hacía así porque delante de la gente no te pasen así. No te pasen así. No te pasen así. No te pasen así. Son los chistes. Siente que pasan. No te pasen así. No te pasen así. Oigan... Ah, sí. Oigan, en Puerto Rico una vez... se puso la leche en casa porque se estaban muriendo las vacas. Entonces el gobierno empezó a mandar barcos llenos de leche para allá pero la mandaban en lata. Leche en polvo, ¿no? Mandaban unas latas pequeñitas unas latas medianas o unas latas grandes así. Y va esta señora a la tienda de... a la bodega y le dice al señor... Oigan, señor, ¿tiene leche? Y el bodeguero le dice, sí, mire, acaba de llegar un barco ahí cargado en cargamento de latas de leche. ¿Usted la quiere en la tita? Y ella le dice, no, yo la quiero en la cota. Oigan, queridos amigos, aquí viene una canción que se la dediqué yo a una de mis hijas, la primera que nació porque es la historia del hombre que quiere que nazca un varón. Le nace una niña, se siente decepcionada pero que luego la ve crecer cada día más hermosa. Y luego cambia de opinión lo que me pasó a mí. Me puse a buscar el varón y la primera me nació una niña. Vuelvo y trato de nuevo otra niña. Trato de nuevo otra niña. Trato de nuevo otra niña. Trato otra vez otra niña. Entonces vino Guillito y me dice, Johnny, ¿tú quieres que sea varón? Acuéstate con los zapatos puestos. Oigo, me puse los zapatos de mi abuelo porque fue, nació mi varón y menos más que se parece a mí porque si no hay problema que en la casa de uno va mucha gente que se iba a niños, que se iba a ver que se iba el otro, el compadre. Entonces tiene que contarme, agosadito. Que se iba el cartel, el mechero, el goberno, el goberno no. Oigo de él. Y menos mal que tiene que salir varón, completo. Porque si no, hay problema. Y el hombre tiene que ser feíto, así como yo, porque si es muy lindo causa sospecha. Oigo de él. Oigo de él. Pasa como aquel muchacho que va así por la carretera pasando así. Y pasó un viejito y se le quedó mirando. Y el viejito lo miraba y lo miraba y lo miraba. y el muchacho delicado le dice ay que me miras tanto, te gustan mis ojos. Y el viejito le dice, bueno sí, tienes ojos bonitos. Y el muchacho le dice, ay pues son tuyos los tres, los tres. Tienemos una petición para la niña Camacho, la hija del dueño, con Latino, con la canción que vamos a hacer ahora. La niña bonita. Así que para todas las niñas bonitas que estén aquí. ¡Pap! 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 Yo creo que todos los hombres les deben pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran que fuera un niño y luego le nace una niña y sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más hermosa hay es mi niña bonita 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 cuando a mí he querés si usted hace caos a mi niña es si la deca el cual no hay niña Recuerda ver el que soñaba, porque nace un gran niño, por eso rezo y le pido, al señor de gran poder, que el que se case con ella, la sepa también creer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día va a ser hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día hay que creer, mi niña bonita, mi niña bonita. Es la institución musical del trío de Cuerdas, John Albino. Muchas gracias Rey. Queridos amigos, hay una canción que aunque no es Día de las Madres hoy, pero es una canción que yo siempre la canto porque lleva un mensaje bonito, un mensaje que va dedicado al ser más querido de toda la tierra. La persona que nos trajo al mundo, que es la madre. Y aquellos que quieran dedicársela con el pensamiento a su mamá, aquí va esta canción. El retrato de mamá. Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Y aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, exalta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada en lo moderno, con sus cuadros que la adornan, pues está todo un dineral. No saques la cartera o el pueblo plata que yo vengo, pero dime tu retrato de la vieja. ¿Dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Y ni siquiera, el sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alabas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Y ni siquiera, el sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alabas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Aquí tenemos estas be znaczy bellas manuelos de los días. Para todo el año. Gracias. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una coma y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente enborrachar. Si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente diré que es por ti, porque yo tendré el valor pa' no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy atando, y diré que por tus besos no me perdí. Para de hoy en adelante el amor no me interesa, nunca he reportado el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quiera, voy a morirme de amor. ¡Esta la vino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!